Año del 77 La conversión de una dama que no hacía sin volvía La meliación la llamaba con arcos y policía Era el terror de los hombres de cuantos la conocían Hacía su propia justicia por otra madre vivía Por donde quiera hay testigos cuando sin Cristo vivía Pero Dios cambió su vida cuando me lo esperaba Hoy predica Jesucristo por donde quiera que anda Ya no es aquella camela que en él no graficaba Por darle la espalda al mundo y a las cosas que ofrecía El diablo empezó a atacarla pues ella no le servía Más de una vez la quizá en quizás que no debía Por esos mismos motivos a la cárcel la llevaron Nunca perdió la confianza que se estaba a su lado Solo estuvo el tercer día Hoy nada le comprobaron No importa lo que hayas sido Y lograr en el problema Nunca olvidemos que Cristo es el mismo Todo te quiera a ti Que trae a mi mamá las ideas A todos los que tenéis crea No importa lo que hayas sido Pero todavía no habría Flatir Porqueavor un diagnóstico es el mismo